¡Hola chicos, hola chicas! Bueno, pues en este vídeo os vengo a enseñaros mis últimas compritas de maquillaria. En total no es mucho y todo es low cost, ¿vale? Y nada, que si os interesa saber las cositas que he adquirido, me invito a que os quede a verlo. Y nada, pues voy a empezar porque como no sé lo que voy a durar, ni si me voy a poner más ronca, ni nada, pues bueno, pues empezamos ya, ¿vale? Os estuve enseñando por Instagram en algunos vídeos, en algunas fotos de looks, algunos labiales mate y os estaba gustando mucho y os dejé con la intriga y os dije que os iba a subir un vídeo específico hablando de los labiales. En este caso os voy a hablar en este vídeo, ¿vale? Para no tener que hacer como no sé cómo voy a poder subirlo, pues os lo hago en este, ¿vale? Estos labiales voy a empezar ya porque la entrada se está alargando mucho. Pero es que como llevo tanto tiempo sin grabar os tengo que explicar un poquito. Estos labiales son unos labiales en formato gloss, como podéis ver, pero lo que es la lectura, cuando tú te la aplicas es muy cubriente y una vez se seca se queda efecto mate, como estáis viendo en el labial que yo llevo, que se parece muchísimo al candy y al ñam, es súper parecido, pero este es que queda muchísimo más mate. Me pedí de estos labiales, quería pedírmelos todos porque, bueno, me parecían colores muy bonitos, pero pedí cuatro en total. De los cuatro me han gustado tres. Y nada, pues os comento, estos labiales salen 3,79 si no me equivoco, 3,79 todos los precios y fotos vais a tener en el blog, en la página web, lo dejo aquí abajo. Sería este, este en concreto os voy a decir el tono, os lo voy a dejar por aquí abajo escrito mejor, lo vais a ver. Y bueno, como veis son en formato gloss y vais a ver ahí la pigmentación que tiene, que es increíble. Como veis se queda efecto mojado, pero cuando se seca pues se queda mate. Estos labiales tienen una duración muy larga, yo sí que he notado que si por ejemplo bebo a mí no se me va. Si como por ejemplo, no sé, cualquier, incluso manzana, que me lo he puesto antes de ir a trabajar y ya he bajado para abajo y no lo he cogido y a lo mejor he comido manzana, yo la manzana no me la como bocado, sino que la vi partiendo y no se me ha quitado nada. Pero sí que es verdad que si con estos labiales utilizáis un, bueno, coméis algo que sea aceitoso, que contenga aceite, pues sí que eso os va a quitar antes, porque lo que es el aceite, igual que los bifásicos, son los productos, pues el ingrediente que ayuda a que esto se quite, ¿vale? ¿Qué más? Yo cuando he notado que se me ha notado como con algunos labiales que por aquí se me van yendo a lo largo de las horas, a mí este no se me ha ido. Os hablo de mi opinión. Sobre resecar, no es un labial que te hidrate, pero para mí no es incómodo de llevar. Yo cuando me lo pongo, me olvido que lo llevo. Para mí es una cosa que es muy cómoda porque ya vemos que no se nos mueve y no nos resulta incómodo de llevar. Entonces para mí es como si no llevase nada en los labios. No transfiere, para que veáis, no transfiere en nada, cosa que me encanta porque no tengo que tener tampoco cuidado de llenarme, de llenar a nadie ni nada y creo que no tengo que decir nada. Para mí me han encantado. Eso sí, os tengo que decir que hay un tono que no me ha gustado nada porque no se amorda, se queda muy feo en el labio, no termina de cubrir el labio entero. Y bueno, pues este es súper parecido al Candy Young Young y vamos, ya podéis ver el color que es precioso. Y bueno, es una preciosidad. Después pedí, bueno, os tengo que comentar que vienen en esta cajita, lo que pasa que yo ya los he sacado menos este para enseñároslo. Y bueno, me pedí después otro rosa, también tenéis unos morados muy bonitos, pero yo no sé mucho de ponerme morados. Tengo algunos labiales de MAC y de otras marcas morados y no suelo ponérmelo porque me veo muy rara. Entonces, veis una tontería, pues para cuando me quiera poner uno me pongo el que es el violeta de MAC y ya está. Entonces, pues pedí este también, que os lo comparo los dos. Como veis, este es más flúor y este es más como tirando a un rosa coral. Pero es muy bonito. Os dejo por aquí también el nombre. Viene igual. Olor, os tengo que decir que no me huelen a nada. No es una cosa que huele a chuchería ni nada. A mí no me huele a nada. No sé, a lo mismo a cualquiera de vosotros huele a algo, pero a mí a nada. Y bueno, pues es tal y como lo estáis viendo ahora mismo ahí en la cámara. Bueno, en vuestros ordenadores, iPad, tablet o como sea, donde lo estéis viendo. Bueno, es como un tono, como ya veis, tiene un poquito rosa, pero también tira al coral. Este queda muy muy bonito para este tiempo de ahora. Y bueno, estos dos es que me han encantado porque son preciosos y sobre todo este último que os estoy enseñando ahora es un color súper especial. Ya después os tengo que enseñar un rojo que también pedí. Os dejo también el nombre por aquí abajo. Os lo comparo los tonos, ¿vale? Para que los veáis. Y pedí un rojo porque yo los rojos los utilizaba mucho para ir a trabajar. Entonces pues me decidí a pedir un rojo. A pedir un rojo. Como sabéis, si alguna me seguís normalmente los vídeos, yo tengo un mate mí de estos de slick y este no me gusta nada porque se me va como a trozos. Pero ponérmelo se seca y es que se me va al momento. No me aguanta nada. Este labial, cuando lo he probado dos veces, me lo he tenido que quitar porque es que se me venía todo esto. Es súper incómodo. No me gusta nada. Lo tengo aquí pero vamos, no lo utilizo. Y decidí pedir uno porque les digo, bueno, pues lo pido. Y ya tengo un rojo también pues ahora para la hora cuando tenga el bebé, si le doy, si salgo y me maquillo, si le doy un beso, pues también es más cómodo no mancharlo. Para mí pues, la verdad pues también me gustaba por esa idea. Y bueno, pues este es el rojo. Es un rojo precioso, precioso, precioso. Un rojo vivo pero elegante. Es un rojo clásico. Yo lo veo un rojo muy bonito. Mirad, y es este. Es muy vivo, como veis. Y bueno, pues ahí los tenéis los tres. Si tuviese que quedarme con alguno, no sé con cuál me quedaría, la verdad, porque es que son muy bonitos. Quizás pues me quedaría con uno de los dos rosas porque rojo pues ya sabéis, pues tengo más. Pero la verdad es que son unas maravillas. Y ya por último, que se va a alargar mucho el vídeo, os enseño el que no me ha gustado. Este es un tono naranjita, ¿vale? Lo cogí pues porque, no sé, me digo voy a coger este naranjita para ahora para el verano, tiene que quedar muy bonito. Pero es que nada más la textura, al ponerlo yo aquí ya se nota que es más líquida, que no cubre igual que los otros. Y yo creo que también al tener más pigmentación tirando más a más clara, más blanca, que tenga más pigmento blanco, yo creo que es lo que le falla porque cuando salieron a la venta, os lo voy a enseñar, cuando salieron a la venta los post paint de Sleek, yo me hice con dos. Y en concreto el pinkini, que es el rosa, me encanta, queda los laves muy bonitos, precioso, es una maravilla este color, es precioso, es que se parece mucho al que llevo ahora mismo, lo que pasa es que no queda tan mate. Y me pedí este, que es que si lo comparáis, aquí no lo vais a ver, pero los envases sí, se parecen mucho. Y este no se termina de acoplar al labio igual. No sé si es también porque es más clarito y demás, que no me terminaba de gustar por eso. Entonces al pedir este me ha recordado muchísimo a eso, a lo que me pasaba. Y bueno, pues lo podéis ver aquí. Yo hago un labial que no sé, lo mismo, o el mío viene un poquito mal o no sé, pero vamos, no me gusta nada. De todas formas lo seguiré probando a ver si doy con un truco para que me quede bien. No lo he probado aún todavía con el pre-and-prime de MAC, que a lo mejor puede ser que con eso se pueda arreglar algo. Después pedí también un labial, pedí un labial rojo, no sé, pues me gustó mucho el color. Estuve mirando también por internet y demás y me gustó mucho. Y pedí un labial simplemente para probarlo. No me hacen falta labiales, lo pedí pues para probarlo y porque los rojos, como ya os digo, lo utilizo mucho. Y bueno, pues este en concreto es el Lady, el labial Lady. Y os lo voy a poner aquí. Es ese labial de ahí que veis que cubre muchísimo, pero es un rojo pues menos llamativo que el otro. Queda bonito, pero menos llamativo que el otro rojo que veis mate. Es más normalito el tono. Pero queda muy bonito, además es súper hidratante. Y nada, os voy a enseñar ahora también que pedí dos paletitas, pedí estas dos paletas que veis aquí. Os voy a enseñar primero la Ionic 3, que es esta. Esta paleta me ha encantado. Hacía muchísimo tiempo que no encontré alguna paleta low cost que me gustase tanto. La verdad es que la he estado utilizando muchísimo, muchísimo, muchísimo. No tiene que envidiarle nada a gamas superiores. Son un poquito polvorientas las sombras, pero la duración, pigmentación y todo es súper buena. Bueno, pues aquí la podéis ver los tonos. Son tonos naturales, muy brillantes. La verdad es que tonos mate tienen poquito, pero bueno, la verdad es que yo la considero que es una paleta que viene muy completa y que te puedes hacer muchísimo maquillaje. Y bueno, me ha encantado. Te viene también con el cepillito este de aquí abajo. Y las paletitas de sombras son muy baratitas porque te salen 4,99. Y la verdad es que para llevar de viaje y demás, bueno, a mí me ha encantado. Y nada, me ha gustado mucho. Ya después me pedí también la Hot Smokey, que es con la que voy hoy maquillada. La estoy utilizando muchísimo las paletas porque además las tenía aquí en el tocador que llevan por lo menos 3 semanas por lo menos aquí en el tocador y todavía no he podido grabar. Y bueno, pues esta paleta que veis aquí tiene unos colores preciosos. Es que os voy a enseñar algunos. Simplemente pasar el dedo para enseñaros. Porque es que son unos tonos, pero la verdad es que precioso. Es que ahí podéis ver el azul, verdoso, así como este morado y el gris, que yo también los llevo hoy puestos. Son una maravilla. Tenéis bastante variedad de paletas. Y bueno, yo decidí pedir estas dos porque la vi en el blog de Maquillania y me gustó bastante pues la pigmentación y los tonos que trae. Que es que en realidad te hacen un maquillaje como el que llevo yo hoy. A lo mejor te pones la línea de abajo en azul, en morada. También la puedes compaginar mucho esta paleta con la Ionix 3. Son un poquito polvorentas, sí, pero para lo que es calidad-precio las veo muy bien. Y la verdad es que si queréis cositas baratitas os las recomiendo. Yo las estoy utilizando mucho. Sobre todo la Ionix 3 para mí es una pasada lo que las estoy utilizando. Y bueno, pues yo la verdad es que estoy muy contenta de haberlas adquirido. Ya por terminar os enseño que me he enviado una muestrecita de un jabón de jabón de naranja. Los manteca de naranja, jabón cremoso de baño. Vale. Pues esto me enviaron, que este no lo he probado yo en concreto, esto lo decía, ja. Y también me enviaron pues el paquetito de las chucherías típicos. Y nada, pues hasta aquí ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que no os haya sido muy largo y que si tenéis alguna duda que me lo dejéis por aquí abajo. Os recuerdo que en la página web vais a tener fotos de los labiales y también pues tendréis todos los precios y todo lo que os pueda dejar siempre lo dejo en la página web, ¿vale? Y nada, que espero no tardar mucho en grabar vídeos y que os mando un besote muy grande y que nos vemos en el próximo. ¡Chao!